Mi ofrenda que me haga detener su Yo, yo, yo Yo te conviene De mis secretos Que ya no se ha guardado Tenga la madre Tanta esperanza Si no te fue Y yo estoy Aquí estoy sufriendo Por tu amor me estoy muriendo Pero a ti nada te importa Si mi pena me devora A ti te da lo que soy tú Tú me haces tanto mal Oye Yo sé que tú dijiste Que yo era yo Y que dentro de ti Tu amor murió Y de ti no me va Saber de ti Ven Ven Que tanta esperanza Se me van Que tengo mucho amor Para entregar Los días son en De una eternidad No me hagas sufrir Yeah, yeah No me vienes solo Somos locos Bacana vuelve Mi papá De una eternidad Tantas esperanzas que no te puedo amar Si yo estoy aquí estoy sufriendo Por tu amor me estoy muriendo Pero a ti nada te importa si mi pena me devora A mí te da lo mismo y tú Tu confianza está tomada Ven, que tanta esperanza salva Que tengo mucho amor para entregar Los días son en mi eternidad Ven pa' acá, vuelve Ven, que tanta esperanza salva Pues dejaste, pero hay que ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! Si para solo uno, vámonos a su maquina Sálvamos, vamos a sacarla ¡Eh! ¡Qué fuerte yo! ¡Vamos! Muchísimas gracias, y aquí para ustedes. ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Cobre Cristo! ¡Lleva a tu sangre! ¡Lleva a tu sangre! ¡Lleva a tu sangre! ¡Vamos! ¡Lleva a tu sangre! ¡Vamos!